Sigue en esto, yo sí te demuestro, va fuera del contexto, él no sabe de esto, no tiene entendimiento, mucho menos rendimiento, para entender que tú ves que yo soy tú el maestro, de pronto, de lo que te digo, al chiste y ese frío, así demuestro que su entendimiento se va a ir, el víctima en putefacción, mientras que mi lírica sufre el dolor que voy a infligir, todo yo, solo con el blow, y no sabe escucharlo, que si yo armé es dentro de la rima, mientras que todo usted se rima, se auto violó, mientras que mi rap mejoró y mostró que en la cima, Te pregunto una reacción, date cuenta como lo hago en la improvisación, la verdad que tenés los sacos, te lastima que andás con escasez de modulación, es la acción que yo te clavo, así es como vas, date cuenta que en el piso yo a vos voy a dejarte, con el arte, yo voy a matarte, y ni a palo vas a aguantar cuando yo rapeo, no podés parar mi ritmo, es el freestyle, date cuenta como lo hago perro, que estos bestial no pueden parar cuando yo rompo este cristal, y como tu remera perro, yo soy infernal, Es la verdad, soy la quimera, esa que te deja afuera, de esta guerra, entiendes como lo hago perra, es la primera, rima que te tiro, y disparas siempre de forma certera, Yo soy libre tonto, pero hoy te pongo la reja, el foco tiene en mente, la seguro no sea compleja, yo no arde tanto en venir a este evento, dos horas de viaje, lo mismo que tardaste, voy a depilarte las cejas, Ay te va, te quiere competir, pero como llego, él te quiere hacer hip hop y dice ser hardcore, no me importa lo que decí, vos no subas al colectivo, porque no tengo ganas de comprar un alfajor, Ay te va, te voy a depilarte, dice que es infernal, pero no quema nada, hacer hip hop contra mi, es tirarte a la alquimera, y quemarte ahí, tu hip hop va para plasmada, y se plasma, Ahí te va, te agarra asma, toma calma, que ahora por mí va a hablar el karma que te va Eres competir, yo tengo más técnicas para hablar y para modular si tengo más No te vas como vos, todo el costo Tiempo, cambio Tonto, hoy escucha lo que acá está, para reventarte el coco como balas de una K Así lo hago una vez más, es infinito, miren, escaper, todo blanquito Y así lo hago, escucha lo vos papá, no compras favor, vos compraste mi pijá Te la comiste y por goloso te retró, te salió por el orto, otra vez penetró Escucha lo que acá, entro retacado, vos acá, escucha contra un desaliñado Escucha, que chamuchas una rebanda, y en la ducha ni canta, chúpame la poronga y anda, aguanta Tiempo 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 Así lo hago y la capto como un sonar Después de esta agarchada a este le va a bailar En tu trasero mejor que escuchen muy bien Que te dejó el orto como un epanzor de cien Así lo hago y escuchalo una vez más Hace un rato estaba... No podía respirar Rechatate boludo, nerviosismo, ¿dónde está eso? Es hip copismo, mi estilo de vida, man Yo soy un can y hoy no muerdo a los dos Le pego un cachetazo y lo mando por dormilón Recate que la base hoy es mía Vos sos el que se teca vela que la ocupaba por la mía Que tragas toda la leche, te echen al culo de leche Y te gusta mucho y te lo tomas como un cono de helado Son los mismos tontos que nunca pudieron dar el beat Los mismos tontos que no le pueden pegar al beat Somos los pibes que vamos a la ala de guía Y este tonto va a elegir el puto banana split ¿Por qué te gusta la banana? ¿Y a vos qué te digo? Con esa cara no digo nada No te deje más solo Bobo yo controlo Todo lo que voy yo rapeo con nacho No controlo Ay, de base Tengo técnicas para tirar Vos decís que se va desalineado Pero no podés pegar porque yo te calcino Y vos desalineado con la línea cual al pachino Ay, te dejas de tomar merca No saltaste la cerca Tu mente queda cerca Ey, me vas porque un poco acá llega Voy a quemar, todos no son la quimera No das peso en la balanza Te demuestro que mi nivel se alcanza Decís algo de mi cara Pero acá no vale nada Así que vos perdés las esperanzas Que se me va a cote Pero lo hago tranquilo Vengo con freestyle tan estilo No importa si no hay vinilo Pero te enseño de mi estilo Así que prepárate Que hoy cambia tu carita de tranquilo Y vuelvo Yo me desenriedo Tengo la palabra Y vos sabés que pongo huevo en el juego Que decís que tuviste un viaje de dos horas A la cima que fueron Dora reverentemente al pedo Y voy Díjeme voy del vidi Y soy de nuevo Date cuenta como lo hago Vos chúpame bien los huevos Que lo hago Y acá dices que lo muerte Y la muerte es lo que te toca Así que chau, hasta luego Me hablan de la muerte Yo no la juro esa trola Y es la única que falta Para conocerlas todas Y por mi puta Que mi rap si te conoces Como si llego en flow Y así ya te borró la moda Loco Osa a mi me querés alcanzar Dice El video es mío El negro se lo va a robar A papá que a mi Me quiere alcanzar en free Y tu destino se va a desintegrar Sin temblar A mi Me quiere enfrentar el heel Y si el chico animo Lo puedo desintegrar Si mira mi rap En aloe vera Lo va a encerrar Mientras que enrida Tu poca mentalidad Y gana Mi rap en ritmo Como lo derriba Mi rap no deriva Derriba De rivalidad Mi flomo instinto Te va a arruinar Y sin parar Te va a ser cargador Porque loco Acá no hay piedad ¡Aplausos gente! Jurados Para 3, 2, 1 Pasa Nacho Comence.. Gracias por ver el video.